Nosotros queremos que nos solucionen la problemática de la Escuela Nicolás Bravo, ya que han venido diferentes autoridades a prometernos la solución, pero de boca en boca, mismo que no han querido firmarnos algún documento, que porque ellos necesitan ir con el señor Eliasín Salgado de La Paz. Entonces, si para el lunes no nos solucionan dicho problema, nos vamos a ir todas las madres de familia con los debidos documentos, a Palacio Nacional con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y así mismo irnos a la Secretaría de Educación Pública, que es la matriz que está en la Ciudad de México. Así que les pedimos a las autoridades del Estado de Morelos que nos hagan caso, que vengan aquí a la Escuela Nicolás Bravo de la Colonia Otilio Montaño, municipio de Taltizapán, Morelos, para darnos la solución a todos los requerimientos que los padres de familia tienen, porque ya estamos indignados de que en esta escuela no se hace caso. Así que, por favor, les suplicamos de la manera más atenta que vengan a esta escuela, y aquí estamos todos los padres de familia. De hecho, varios durmieron aquí, no se han ido, los niños tienen aquí colchones para dormir. Lo que queremos es que cambien a la directora Ester Casales Nava, tener un maestro y que nos traigan al conserje, por favor. Así que, Eliasín Salgado de la Paz, para eso estás en el puesto, para eso ejerces tu profesión y te queremos aquí en la Escuela Nicolás Bravo el día lunes a las 9 de la mañana sin falta. Ejerce tu profesión, ejerce tu puesto, que para eso el pueblo mismo te está pagando.